¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un tag al que me nominó Bea Desaiz que se llama 10 libros famosos que nunca leeré. Os dejaré en la cajita de información su vídeo, su canal y el vídeo original que es de la librería de Dan. Así que nada, empezamos. Aquí no hay preguntas sino que os voy a hablar de 10 libros muy famosos que jamás leeré. Y sé que me vienen los palos, se vienen los palos hacia mi persona. No pasa nada, esta es mi elección. De hecho, ha sido una selección que he ido escribiendo según me venía a la cabeza. No tiene ningún orden, ningún sentido. De hecho, mezclo libros clásicos con libros actuales que están de moda. Todo mezclado. Seguramente, si esta lista la hago dentro de un año, pues cambiaría. Pero bueno, estos son los libros que he elegido ahora y ya está. Comienzo con más que un libro, un autor, todos sus libros, su saga de libros que no voy a leer. Lo siento mucho, ya lo he decidido. Jamás voy a leerlos. No voy a leer, no voy a entrar en esa vorágine de libros, de lo que escribe. Escribe muchísimo. Es más prolífico que Stephen King. Lo siento mucho, pero no voy a entrar en este autor ni en sus libros. Porque necesito tiempo para leer y tengo muchos pendientes en la vida. Y os he hablado de Brandon Sanderson. No voy a leer el Cosmere. Me importa un pimiento el Cosmere. Yo lo siento, perdonadme todas mis amigas que os gusta Brandon Sanderson, que leéis, que lo adoráis. Yo no tengo ningún problema. Podéis postear, hablar de él lo que os dé la gana. No problem. De hecho, Pris cuando sube vídeos del autor, yo me los veo, no pasa nada. No pasa nada, de verdad. Pero yo no lo voy a leer. Que nadie venga a preguntarme cuál es la mejor opción de leer a Brandon Sanderson. No leo a Brandon Sanderson, ¿vale? Me lo voy a tatuar aquí. Ya hay muchos canales, hay mucha gente que habla del autor. Ya está. No pasa nada, ¿vale? Seguimos. Si no me habéis abandonado después de esta confesión, el siguiente que no voy a leer es Dune de Frank Herbert. Y no es porque no me guste, o sea, me encanta, ¿vale? Pero, por lo mismo, soy una persona que las sagas, las trilogías, las sagas se me atragantan mucho. A lo mejor el primer libro podría leerlo, no lo sé. Pero sé que la saga no voy a leerla. Ya he empezado a ver las películas, las adaptaciones de Villeneuve me están flipando, me encanta. Entonces, no es que no lo vaya a leer porque no me guste la historia, me encanta. Pero, pues bueno, hay cierto tipo de historias que pues intento elegir. Y si hay unas adaptaciones que aunque no sea la historia tal cual, pero están haciendo una buena adaptación por las críticas que veo, pues elijo ver la adaptación y guardo mi tiempo de lectura para otros libros que tengo pendientes. Y ya está. No pasa nada. Y ya está. No creo que me vaya a perder nada en la vida. Si vosotros opináis diferente, me parece genial. Pero yo no voy a leer ese libro, ya está. No pasa nada. Vale. De un clásico de la literatura pasamos a un libro de la moda actual, por así decirlo. Vale. No pienso leer Alas de Sangre de Rebeca Yarros. Vale. Ni de coña. Ni aunque fuese uno solo. El otro día leí que iban a ser cinco y que iban a hacer adaptación. Me da igual. O sea, no me interesa una mierda. No pienso leer Alas de Sangre. Me da igual, Alas de Sangre. Me la pela, Alas de Sangre. Siento deciros. O sea, es que... Me da igual. O sea, no, no, no... Es una novela que me vaya a leer ni ve... Ay, que... Buah. Tiene super fans. Debe ser la leche. Me da igual. No me interesa. Si os gusta, estupendo. Disfrutarla. Ok. Genial. A mí me da igual. Vale. Sigo con otra saga que no voy a leer. A pesar de haber leído el primer libro. Leí el primer libro de la saga. Y no pienso leer absolutamente más de la saga. Y os estoy hablando de Acotar de Sarah J. Mas. O Sarah J. Mas. ¿No? Sarah J. Mas se dice. Vale. Es verdad que dicen que después del segundo... La cosa mejora. La fantasía. Tal. Yo leí el primero. Y no me aportó absolutamente nada en la vida. Sí que es entretenido. Sí. Pero bueno. Ya tengo otro tipo de libros entretenidos que leer cuando... Quiera leer. Pues entretenerme. Entonces, pues lo siento mucho. Pero yo sé que también es una autora que tiene muchísimos fans. Que gusta muchísimo. Y si gusta muchísimo, por algo será, obviamente. Pero a mí, pues no... No me hizo Tilín el primero. Y entonces, pues no voy a seguir leyendo la saga. Lo siento mucho. Bueno. Seguimos con un libro de otra autora que me vais a matar. No descarto leer a la autora en algún momento. Con alguno de sus relatos. Para entrar a ver qué tal. ¿Vale? Pero no sé por qué tengo la sensación de que no va a ser una autora para mí. Y la estoy un poco retrasando el momento. Para no decepcionarme. Oye, que a lo mejor luego resulta que sí me gusta. Pero no sé. Tengo esa intuición. ¿Vale? Y hay un libro suyo en concreto que es un tocho enorme. Que también es un libro que ha tenido mucho boom. De hecho, la autora es una autora de terror que, pues bueno, está editada por una editorial que... Es una editorial que suele publicar libros de género pero dentro de la narrativa. Ya sabéis, ¿no? Esta movida de lectores que ellos leen alta literatura y por lo que sea, pues esta autora de terror sí que la leen. Porque es algo más que terror. ¿Me entendéis? Entonces, yo lo siento mucho, pero con este clasismo de mierda yo no puedo. ¿Vale? Y esto no tiene que ver con la autora. Tiene que ver con las personas que eligen leer a la autora y el motivo. Y como que separan un poco su obra del resto del género de terror. ¿Vale? Y eso es lo que a mí me... No sé. Me echa para atrás un poco. ¿Vale? Os estoy hablando de Mariana Enriquez y nuestra parte de noche. ¿Vale? No sé por qué tengo la sensación de que no va a ser para mí y este libro en concreto. Entonces, no me apetece. Es un libro que a lo mejor en otras circunstancias de tanto verle, de... De tanto recomendar. Que es que además Laura de Borde, Jaiza, Diana... Les ha encantado a todas. Algunos lo han releído. Entonces, yo me fío mucho de su criterio. Pero no sé por qué es un libro que no. O sea, que cada vez que oigo hablar de él siento más rechazo. No lo sé. Otro libro que no pienso leer y realmente a la autora tampoco. Porque pues van a hacer adaptación. Y he visto el tráiler y digo, uy, pues la adaptación me la voy a ver. Pero no pienso leer este libro ni ninguno. Y es como una autora que los libros que saca tienen bastante... son top ventas y demás. Os estoy hablando de Romper el círculo de Colin Hoover. No sé si habréis visto los libros de esta autora. Pero tiene varios y cada vez que saca alguno está ahí en los top ventas de libros más vendidos. Y no sé muy bien. Es un poco mezcla de géneros. Creo que es contemporánea y tiene como misterio, romántica, así un poco, ¿no? Drama. Es como un poco de mezcla, ¿no? Bueno, por lo que he visto en el tráiler. No sé si serán así los libros. El caso es que, pues la adaptación me la voy a ver. Pero el libro no lo pienso leer. Otro libro que no pienso leer. Ni el libro, ni la autora. Una y no más. Sally Rooney. Una y no más. No pienso leer gente normal. Me la pela Sally Rooney. No me gusta. Leí conversaciones entre amigos. Lo siento mucho. No es mi rollo. Pero hay algo que me causa rechazo en la forma de escribir de la autora, en la forma de escribir de los personajes, en la forma de ver la vida. No sé. Hay algo que choca conmigo de alguna forma. Entonces, lo siento mucho. Sally Rooney, tú y yo nos somos amigas. Hasta luego. Que te vaya bien la vida. Porque ya no te lea, no vas a perder ventas porque eres una super ventas. Entonces, no pasa nada. Otro libro también que cada cierto tiempo desde que salió, pues, se convierte, no sé, como que lo suelo ver, ¿no? Es un libro repetitivo de que la gente, pues, lo lee. Es un libro que sé que se sufre mucho con este libro. Y ese es el principal motivo por el que no lo voy a leer. Porque, o sea, no sé. Hay mucha gente que he visto hablar de este libro. Hablando del libro que es un poco ese tipo de sufrimiento. O sea, ese tipo de historias que te tocan ciertas teclas y lo hacen adrede para que sufras. Te aprieto para que llores, ¿vale? Entonces, no me apetece. Os estoy hablando de tan poca vida de Anya Yanagihara, ¿vale? Seguramente que la portada de este libro la hayáis visto en las librerías un montón de veces. Lo habréis visto, si seguís canales de Booktube y de Bookstagram, lo habéis visto por ahí. Recomendado, reseñado y demás. Entonces, pues, es un libro que también, igual que con nuestra parte de noche, me resulta, me causa rechazo. Y no voy a leerlo. Y ya para terminar con este tag de libros famosos que no leeré jamás, os traigo otra saga. Ya veis que lo mío son las sagas y rechazo a ellas. Y eso no quiere decir que no lea alguna, ¿vale? Porque tengo un par de ellas por ahí que me las pienso leer. Pero bueno, soy muy selectiva con las sagas, ¿vale? Y esta en concreto, ni voy a leer la saga ni me apetece ahora mismo. No me apetecía en su momento y han pasado ya unos años y sigue sin apetecerme, que yo no confirmo. O sea, yo no digo que en algún momento me vaya a apetecer ver esta serie y me la vea del tirón, ¿eh? Yo digo que ahora, en estos momentos, no me apetece. Y la saga tampoco. Os estoy hablando de Juego de Tronos de R.R. Martín. Tengo que decir que del autor he leído un libro que he escrito con Lisa Tuttle que me gustó muchísimo, Refugio del Viento. Y tengo una antología de relatos del autor por leer, que me lo pienso leer, porque el autor a mí me gusta como escribe. Pero, lo siento mucho, no. Es que no me apetece leer un libro de triquiñuelas entre familias, líos amorosos y líos políticos. No me apetece. No me apetece. Para eso ya está la vida. ¿Sabéis lo que os digo? O sea, no me apetece. Ya está. Y bueno, si habéis llegado hasta el final, si no me odiáis mucho en estos momentos, pues deciros que voy a nominar. Voy a nominar porque realmente quiero que este vídeo lo haga algunas personas que se mojen, que se mojen y lo hagan, ¿vale? Y aquí, si una pringa, el resto también. Y nada, voy a nominar a Yaiza, por favor, Yaiza, quiero que hagas este tag. Voy a nominar a Silver, por favor, Silver. Quiero oírte despotricar de los libros que no piensas leer, ¿vale? Nominadas y quiero que este tag se expanda por el booktube, ¿vale? Y nada, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y, de verdad, no me echéis mucho la bronca, ¿vale? Son mis gustos y es lo que hay. Un abrazo.